No quiero decirlo, pero ya sabes. Dejo a Carlos. El acompañante de Carlos, pero con mi torno. Córdoba el buco, ya sabes. Pero tú con mi torary. Río Duques. Teniente deиниlo. Per 1939 de ro va a contrôle. Deja, es un nivel de buote. Deseado. Cuatro. verbags a según cadernos. Gracias por ver el video.